Esa resaca que nadie trae, ¿verdad, Albita? Ay, resaca, ¿cómo crees? Mi querida Carri, te lo dijiste muy, muy propiamente, pero en el mundo coloquial es mejor conocida como la cruda. Son esos momentos donde el agua se ve un poco y sabe un poco más deliciosa que los días anteriores, donde el sol bueno no te puede ni dar. Bueno, esas situaciones yo creo que alguien las ha padecido, ¿verdad? Algún momento, o si alguien le platicó, por favor pongan... Hay muchos, ¿verdad?, que traen aquí resaca, resaca, ¿verdad? Hay muchos resacados por acá, pero vamos a ver qué es lo que sucede, ¿por qué es que nos propicia eso en el cuerpo?, ¿por qué la necesidad de tomar agua?, ¿por qué la necesidad de no salir de casa al día siguiente? ¿Qué pasa? Me quiero, Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Resaca? No, yo nunca he sentido, nunca, la verdad es que yo no conozco la resaca, ¿no? Ah, esos ojitos están medio despechados. Yo sé qué síntomas da, pero no los conozco. Ay, no. Vamos a hablar de cómo actúa el alcohol en el cuerpo para que la gente más o menos sepa, ¿no? Entonces se cuenta que tú empiezas a tomar alcohol y pasan de 30 a 90 minutos para que el alcohol entre a tu sangre. Y se asimilen el torrente sanguíneo. Exactamente, una vez que entra a tu sangre, empiezan los efectos del alcohol. El primer efecto que hace el alcohol es empezar a disminuir la glucosa sanguínea. Por eso dicen, dicen que se siente que empiezas, que empiezas a tener como sueño, ¿no? Empiezas a, al principio empiezas a tener un poquito de sueño. Después de eso, hagan de cuenta que hay una hormona que se llama vasopresina. La vasopresina es una hormona que actúa, es la hormona que retiene todos los líquidos en el cuerpo. Entonces es la hormona que le ordena al riñón a reabsorber agua del cuerpo para no orinarla. O sea, es la hormona que retiene el agua dentro de tu cuerpo. Ok. Entonces el alcohol inhibe la hormona vasopresina. Sí. Entonces ya no hay una hormona que ordene al riñón a retener el agua. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empiezas a orinar, a orinar, a orinar, a orinar. Y es la deshidratación, literal, ¿no? Te pasa la deshidratación, el cuerpo empieza a jalar agua de otros órganos. Ajá. Principalmente las meninges, las capas que cuben el cerebro, por eso te da mucho dolor de cabeza al otro día. Y mucho. Por la deshidratación. Ajá. Estas son dos de las cosas importantes que origina el alcohol. Y la otra, el etanol, que es un compuesto muy conocido del alcohol, es la parte más, es el compuesto más importante del alcohol. Origina cambios en la mucosa gástrica. Entonces te puede dar gastritis. De hecho, una parte de la cruda o la resaca es que te duela el estómago. Y esa náusea también podría ser de por ahí. Sí, sí, sí. De que hueles cualquier comida así estando cruda y dices... Ah, sí, entonces podemos hablar... Me han dicho, claro. Me han dicho. Bueno, no, eso ha pasado. Podemos hablar de los síntomas de la resaca, los síntomas clínicos. Empiezas con náuseas, vómitos, dolor de cabeza severo por la deshidratación que tienes. Puedes tener diarrea porque la mucosa gástrica empezó a erosionarse por el etanol. Deshidratación, tienes muchísima sed. Pierdes la capacidad cognitiva. O sea, no estás... No reaccionas. No reaccionas. Si alguien te llama, lo escuchas como que a lo lejos. En tu otra dimensión. Estás atontado. Es como cuando dicen de estoy, no estoy. Exactamente. Y eso, haz de cuenta, el desarrollo visual se empieza y los reflejos disminuyen. Entonces obviamente volteas, pero como que volteas como que en cámara lenta, ¿no? Esa es... Exactamente. ¿Dienen que sabe? Ay, no voy a contar. No, les voy a confesar, solamente una vez en mi vida me dio cruda. Solamente una vez en la vida. Y fue cuando dije, la verdad es que casi no tomo alcohol porque no... Ahorita vengo muy bien, la verdad, porque no tolero tanto el alcohol. O sea, sí puedo decir eso, que no tomo mucho por lo mismo que no tolero mucho porque con poquito luego, luego se sube. Pero esa vez, bueno, yo dije, voy directo al hospital y pude darte una congestión alcohólica, ¿no? Sí, claro. No es el simple hecho que te agarre y te dé la cruda al día siguiente. Si tomas en exceso, ¿qué pasa con una congestión alcohólica? O sea, una cosa es la intoxicación por alcohol, que es la que en realidad pasa casi siempre. Y la otra cosa es la congestión alcohólica. Es cuando tu organismo ya no soporta los niveles de alcohol en tu sangre y obviamente tú puedes tener una insuficiencia cardíaca. Entonces, obviamente, te puedes llegar desgraciadamente a morir. Entonces, ahorita, haciendo un paréntesis, si hay alguna persona que llega a tener alguna congestión alcohólica, lo que hay que hacer en casa es ponerlo, una vez que se duerma la persona, ponerlo de lado. Almohadas, lo que sea, pero que duerma de lado porque pueden vomitar y ahogarse con su propio vómito porque prácticamente están inconscientes, ¿no? Oye, una pregunta que a muchos de nuestros amigos ahorita en casa les ha de interesar o por lo menos se han de cuestionar, ¿qué hacemos ya que tenemos la resaca? Porque todavía para el día de hoy no hay que decirnos que nada, fue ayer, ayer la seguimos bastante bien. Para ver cómo podemos curar la famosa resaca. ¿Hay alguna forma, es verdad, esto de los remedios que el chilaquilito... Que la conectes. Mira, fíjense, no se ha comprobado ningún aspecto científico en realidad que cure la resaca o la cruda, porque tu cuerpo está deshidratado. Ahora, se dicen muchos mitos, ¿no? Muchos dicen que vuelvas a tomar, ¿no? Para evitar que la cruda siga borracho, hay un mito, ¿no? Obviamente, si tú vuelves a tomar, te va a volver a dar cruda después, o sea, la cruda no la vas a poder evitar. Dicen que tomando mucha agua. Tomar mucha agua te quita la sed, pero el agua potencia el efecto de absorción del alcohol. El alcohol se puede desechar más o menos en siete horas, pero con el agua se absorbe mucho más rápido el alcohol, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Sí te puede quitar la sed. La otra, dicen que puedes tomar leche de magnesia, estos... Tapergüel, son antiaguras. Exactamente, pero realmente no se cubre todo el estómago, quedan partes descubiertas por donde puedes seguir absorbiendo el alcohol, ¿no? Entonces, hay muchísimos mitos que no son muy buenos. Lo que sí funciona es comer los famosos chilaquiles y estas cosas, pero no funciona que te quite la cruda. Funciona porque uno de los efectos del alcohol es bajar la glucosa en la sangre. Entonces, tú al comer vuelves a tener unos aumentos de glucosa en sangre y te sientes otra vez como un poquito más vivo, porque te va a durar una hora. A las siguientes dos horas vas a estar otra vez con el dolor de cabeza y todo esto, ¿no? Dejarla pasar y vivirla como viviste el día de Pachanga antes, ¿eh? Por eso, no, oye, que unos chilaquiles y esto te sientes mejor, pero al rato va a estar igual, ¿eh? Por eso también los calditos picocitos. A lo mejor lo picocito no es que te quite el dolor o el malestar como tal, pero la cuestión es del salado, creo que inhibe un poquito el sentir vómito, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Que las embarazadas, no sé por eso, ni que hace algunos días, ¿verdad? Cuando le daban los ascos con las cosas saladitas, como que le disminuía un poquito esa ansiedad de querer vomitar. Ahora, ¿por qué se dice que no podemos comer sandía cuando estamos crudo? O hot cakes. ¿Por qué te mueres, dicen? No, es que son mitos. Son mitos. Ah, o sea, ¿puedo hacer un problema? Realmente, tú estás deshidratado, estás deshidratado, no pasa nada de eso de que la sandía, que no, tú estás deshidratado y tu cuerpo necesita de varias horas para volverse a hidratar. Ajá. Lo que yo, lo que considero necesario e importante comentar es, para evitar una cruda, obviamente, lo primero es no beber tanto, ¿no? Ajá. Hay que ver. No, no, por ahí hubieran empezado ayer. Todavía nos falta una. No, por ahí hubieran nos empezado. Si vas a beber, si vamos a beber, hay que beber después de los alimentos, no hay que empezar a beber con el estómago vacío porque el alcohol se absorbe rapidísimo. Ajá. Y entre cada bebida se recomienda que tomes jugo de alguna, de una fruta, de manzana, de naranja o frutas para reponer los niveles de glucosa de tu organismo y que te sientas mejor. O sea, los desarmadores de jugo de naranja y borquita, ¿verdad? Ya, eso ya depende de cada quien, ¿no? Oigan, hagan sus anotaciones, 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 anotaciones para, para, también esos anotaciones. Para fin de año. Hagan, o sea, hagan eso, hagan sus anotaciones para esta fiesta de último, de fin de año, bueno, se va a poner bueno el asunto, pero eso es súper interesante tomar agüita. Oye, una pregunta, rápida, las bebidas energizantes, por eso, energizantes, por eso, la cruda. Las que les digo, a ver, ¿quién viene más? Por eso, las sales minerales sí funcionan, para sentirte un poquito mejor o rehidratarte. Te puede hidratar un rato, te puede hidratar, pero te digo, el organismo solito tendrá, las células de tu cuerpo tendrán que recuperarse poco a poco, ¿sale? No hay una evidencia científica, científica comprobada de algo que te quite la cruda de las 10 a las 10 y media, esto es normal, no, no lo hay. Entonces, pues bueno. Lástima. Pues ahorita vamos, yo supongo que te vas por los chilaquilitos, mientras tanto. Bueno, finalmente hay que acordarse que el mejor, ahora sí que brebaje para toda esta época es el amor. Así que, Vic, ¿qué nos cuentas?